El Ministerio de Horas Públicas y Transportes informó que el próximo lunes la restricción vehicular sanitaria aplicará con normalidad. De 5 de la mañana a 5 de la tarde circulan todos menos las placas 1 y 2 en zona naranja y de 5 de la mañana a 10 de la noche en zona amarilla. El que sea día festivo tras el traslado el 25 de julio para ese día con el objetivo de estimular el turismo no significa que se desaplique la restricción sanitaria. Si desplaca 1 o 2 puede ir o regresar del hotel con el comprobante de la reservación, eso significa que es para ir o volver del hotel, no para transitar por el lugar en el que se hospeda y debe retornar a la casa o llegar al hotel antes de la hora de restricción. 5 de la tarde en zona naranja y 10 de la noche en amarillo. Las otras placas tienen tránsito libre en los horarios ya dichos. El sábado 25 de julio aplica la restricción con normalidad, zona naranja de 5 de la mañana a 5 de la tarde y zona amarilla de 5 de la mañana a 7 de la noche. Para placas impares, las placas pares no circulan, salvo las excepciones ya conocidas incluso trasladarse a un hotel con reservación en mano. Gracias. 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 Gracias.